El título de laboratorio, que todos lo conocéis, pues bueno, yo cuando lo propusieron no lo compartí, pero luego dije, bueno, pues a lo mejor esto de la trinchera puede dar lugar al debate. Tenemos muchas cosas en común, somos lo que somos y en este caso somos periodistas, todos los que estamos aquí, todos los orientadores que hay hoy aquí son periodistas, viven del periodismo, los que no lo son, desde hace muchísimos años y creo que es una representación de gente que ahora les iré dando paso a ellos y ellos mismos comentarán desde su perspectiva y de su experiencia. Es un oficio distinto, ni mejor ni peor, pero yo me resisto y cuando vi el titular me resisto a hablar de trincheras, de barreras, porque eso significa enfrentamiento. Y eso da lugar además a algunas ideas preconcebidas que son erróneas. La primera idea preconcebida que es errónea es que ya siendo periodista puedes dedicarte a la comunicación. Es erróneo, como todo en la vida requiere una formación. Si queremos llamar periodismo a la formación en comunicación, llamémoslo periodismo, o llamémoslo comunicación, o llamémoslo como nos apetezca. La cuestión es que todo lo que salga de ahí es una rama común para poder hacer después o periodismo de medios, que puede ser también especializado en radio, en televisión, en digital, en prensa escrita, en lo que sea, o llamémoslo periodismo de comunicación. En este sentido también creo que uno de los diferenciadores y que el periodista tiene que trabajar es que en comunicación corporativa se trabaja con estrategia. Es necesario tener una estrategia, una planificación, que quizá en los medios no está tan en el día a día porque trabajamos o convivimos con la actualidad y procesamos información de la actualidad. Pero esa habilidad desde los gabinetes de comunicación sí que es necesario que el periodista la tenga. Debemos mejorar nuestra autoestima, nuestro orgullo, sentirnos muy bien con la formación que hemos recibido, con la experiencia que acumulamos a lo largo de los años. Yo creo que eso es lo que más valoran las empresas. He oído aquí a José Manuel Velasco que muchas veces las empresas se equivocan al contratar a un periodista. Se equivocarán al contratar a una persona, pero no creo que se equivoquen al contratar a una determinada profesión. Cada vez surge una tendencia más fuerte y ya hay experiencias exitosas en ese sentido que hace que las empresas prescindan de los intermediarios para llegar a sus audiencias naturales, desarrollando sus propios medios de información. Estamos en un momento muy curioso para todo lo que tiene que ver con comunicar cosas, sea desde donde sea, que es que las empresas se pueden convertir o se han convertido en poderosísimos emisores de comunicación. Y además lo hacen muy bien porque si alguien sabe de vivienda es idealista. Así que cuando idealista habla de vivienda normalmente lo hace bastante mejor que un montón de periodistas en redacciones que acaban de caer en ese tema porque a lo mejor han salido del máster el año anterior. Normalmente los periodistas siempre se me echan al cuello, ¿no? Pero ¿cómo va a trabajar un periodista en una empresa? ¿Y cómo un periodista va a hacer periodismo en el seno de una empresa? No sé, la verdad es que los medios de información pertenecen a empresas y nunca nos planteamos ese debate ahí, ¿no? Tenemos una relación de amor-odio en muchos casos, como cualquier pareja, por supuesto, pero nos necesitamos mucho. Tenemos que respetarnos, tenemos que tener lealtad de los unos con los otros. Más quizá nosotros que necesitamos, como decía José Manuel, más a los periodistas, a los plumillas, que ellos a nosotros, es verdad. Pero si trabajamos en un espíritu de cooperación y con mucha lealtad, esto no puede salir de ninguna manera mal, ¿no? Yo creo que desde mi perspectiva de quinto periodismo he hecho práctica en diferentes medios y me gustaría diferenciar bien al comunicador del periodista. Quizá tengo una visión muy idealista de lo que es la profesión del periodista, pero para mí el periodista no tiene ninguna estrategia de comunicación. El comunicador sí, el comunicador quiere vender, el periodista lo que quiere ofrecer es un servicio. Yo creo que hay un trabajo pendiente y es un poco el que os propongo, con cómo conseguimos incorporar a ese mundo que a los periodistas se les ha abierto en el ámbito de la información y de la comunicación y los asuntos públicos y todo lo que queramos llamar, que lo habéis definido muy bien, cómo incorporar los elementos deontológicos. Es decir, los deberes de transparencia de una sociedad competitiva, abierta, democrática, cómo deben afectar a los responsables de comunicación.